Es un musical, no es un concierto, ni es un tributo, sino es un musical que tiene un hilo conductor, o sea, una historia contada que lo definimos como una comedia de enredos, de forma que suceden ciertos acontecimientos que nos pueden suceder a todos en el día a día, en la vida cotidiana, y que en cierta forma están entrelazadas con esas canciones de los 80 que siguen contando la historia que queremos contar al público. La parte musical, las canciones, 24 números musicales con más de 35 canciones míticas del pop español, todo el mundo se conoce, y yo creo que lo bueno de este musical es que es un musical familiar, que los más mayorcitos pueden disfrutar y recordar esas canciones que tanto le hicieron vibrar en esa época, y los más pequeños van a disfrutar de una puesta en escena súper llamativa, coreografía, vestuario, el directo es muy importante, que nosotros cantamos, bailamos, todo es indirecto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!